Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos metaleros a nuestro segundo programa Into the Lush Pit. He estado muy emocionado de estar aquí con ustedes. Habla por fin. Era muy pesada cagarla a este güey, pero bueno, ni pedo, al cabo ni cuenta. Como les prometimos antes, tenemos una entrevista con la banda Razorback, chequenla está muy chingona, trash de mero chihuahua. La verdad están muy chingonas estos güeyes, se acoplando a la madre y tocan bien merga. Con ustedes la entrevista. En la banda, ¿qué tranza? Estamos con Razorback. No os voy a dejar que se introduzcan. ¿Qué onda? Soy Capi, Fernando Loya Fernando Loya Edith Vamos a empezar con... ¿Desde cuándo tocan juntos, caballos? A principios, cuando empezamos chido, éramos cinco cabrones y los que siempre hemos estado, después de este güey, y yo y... se fueron saliendo, se fueron saliendo los güeyes y yo... y... y... ya de repente conocimos a Asos de Lini y ahí nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos como que nos quedamos a invocar y yo después como Dios se fue y... ¡Saludos Fleto! No, pues que al pedo van a cruzar el rajado y sigan echando huevos ¿Algún motivo porque los otros putos hayan rajado o...? Los maricos Un par maricos Un par maricos Un par maricos ¿Les gusta hacer esa live? ¿O tienen huevos? No... La con slide ahí... Pueden salir la cámara ¡Estaba gasta! Seguimos las ofertas, mamá Hay huevos pero no hay billetes ¡Jajaja! ¡Salud! Sí 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 ¿Cómo salió? ¿A quién se le cubrió el nombre? ¿Algún significado que tenga? Una vez me crecieron huevos y me fueron crujando más todas las puppets en metálica y hay una línea, la rola de Dama Shin, que se pronuncia, no sé qué chingados, no sé la pincha letra, de todo lo que sobresale, de todas las puntadas que dice, sobresale la palabra Razor, que suena chido, vamos a ponerla así. Nos dimos cuenta y dije, no, hay como tres, tres, dos, que se llaman así. Como tres, güey, como tres. Hay un ochentero, ¿no? Que se llama el nombre Razor, ¿a qué es el nombre de un jabalí? Es un jabalí literalmente, un jabalí. Un jabalí, un jabalí de Chihuahua. Sonaba agresivo, el pincha me malo está agresivo, estamos gorditos. Nada más que un cerdo con muernos, güey. ¿Alguna banda consideran su principal influencia o bandas que les gusta mencionar, su inspiración? Yo pienso que desde el principio, cada quien traía su banda acá, su escuela, pues, donde siempre fue la... pues no siempre, a mí me fascina la vieja escuela entrar, pero yo siempre me clave mucho por la misma escuela y traía todas las bandas en la nueva escuela. ¿Alguien más de aquí en la escuela? Pues sí, buscaba una fe en esta escuelita. Pero yo soy yo, soy más de la bella ella. Ustedes también me leo, soy yo. Pues más técnico, un trach más... mejor elaborado que... que llevo equipación para... Me gusta mucho el... el trach que tiene vocalistas, cabrones que saben cantar, no nada más que están ahí a... un poquito chiquito como Marrano. Un poquito de Alator, Anthrax, Exodos, Doxic, Toxamal Jetsa... ¡Cállate, güey! A ver, ¿cómo le enseñan? No, 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 no... Como dices no puede ser todo trágico, ¿alguna banda que te has intentado? Me quedo bien. Pues si. Porque luego está intentando. No, bueno, está el feo del cotorreo porque ya que trae su rollo. Por ejemplo, a David acá le gusta mucho el técnico del metal. Yo con él seguí tomando como dice en 15 años, ¿verdad? Lo nacimos acá con todo el otro. Pero estábamos como reíos y... Pediendo virginidad juntos. Casi, casi wey. ¿Qué hago lo pusieron? Su primera puñata fue el punto de la muerte. Tocaba con este wey pero tocábamos acá, nosotros más pesados, tenemos los dos metas, tenemos los dos metas, tenemos los dos metas, 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 los dos metas. Saludos para el sábado. María Juanchita Alonso, ¿no? María Juanchita Alonso, ¿no? María Juanchita Alonso, ¿no? Saludos para el sábado para los que nos lleguen a ver. Dios la aborde. Sí. Saludos para los que nos lleguen a ver. ¿Qué tal, Luis Nabila? Ya a mi se me dio la oportunidad de escuchar mis compas desde que empezaba Y el otro compa que llegaba fue mi cabrán fue el musleto Y el cabrán se desamparó por sus pedos Y estos weyes acá, ese día lo pusieron ahí, que necesitaban vocalistas Y les iba a decir a los weyes, no, pues ya le entro, pero no hay que saber qué pinche huevo Y después de que lo publicaron en la pinche noche ya me estaban hablando A duérmelo, voy a la llamada a este pendejo No Simón, la semana que entra bien está allá, yo tengo que estar hablando a la mierda Si, está allá A ver, son carnalitos, pendejos, pendejos, pendejos ¿Cuándo nos van a pinchar una peda? Porque te la tomamos nosotros Adelante, sírvase Pero yo tengo huevos, ¿cómo lo hacemos? Y ahí está el pinche pomo Ahí está el que lo hace A ver, a ver, a ver, a ver Saca el pomo El foco no estamos... 10 segundos, 10 segundos Ahí está su pinche pomo A ver, a ver, a ver Ah, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Tienen videos oficiales en YouTube o Facebook o en la página? ¿Puedan tocar sin vivo? Tengo unos que subí aquí videos así de un año en cuenta. Le pongo una rola de fondos. Ahí está. Lo oficial. No, pero ahí están las bordas en el YouTube. Nos pueden buscar en Facebook como Raze Over Trash. O en YouTube en Raze Over Trash. Hasta acá tenemos dos videos no más promocionales. De las rolas Fires Falling y Cancel The River. Y tenemos un lyric video que vos estás mandando por acá si lo pueden poner. La rola, la más reciente que tenemos es Punishment. Inspirada en Punishment. Nuestra tierra favorita. Me tengo que buscar y escucharlas. Pueden ponerle a su vieja y escucharlas. Y si no les gusta pueden darle click. Y si no les gusta pueden irse con un par de grabos. La mía de Chile. ¿Había visto que ya sacaron un demo? Claro. Ya estamos produciendo nuestro primer EP. Se llama Super Shark. Ya tuvimos que tener para la semana que entra. Pero cuando salieron las cosas como esperábamos. Gracias a Aceita y que nos llenamos de tortinas en los últimos dos meses. Estamos terminando la segunda mitad de nuestro primer EP. Esperamos ya para, más o menos, para cumplir las horas de control. Pero vamos a terminar. Ah, ya. Esto para... El video va a tener en contra 70 pesos. 60 pesos. ¿Algún plan que traigan? ¿Eventos? ¿Toquines que vengan? ¿O una gira? Si les doy el. ¿Hace bien el information? El information. Es una versión distorsionada del Tarnation. Hace un año yo me aventé. Cuando tocaron esa banda. Ya que sabe que todavía la raza que se viene a ver. Casi me desmití la propaganda por el culo. Este... Hemos tenido muchos toquines también. Pues yo los organizo. Yo siempre los organizo. Ya va a salir la producción. Pero voy a tener acá mi propia empresa ahí. Ah, que mamón. El mamón. El mamón. El mamón. Se va a llamar Bar Bowl Productions. Este... Y ya el Orly va a tener... Es que les digo, güey. Acá pinchi hacen el toquín, güey. Y luego les digo. Es una pinchi granja, güey. En lugar de llamarse el Tarnation. Sería llamar el Formation acá. Ok. Al busquen el evento también en Facebook. Así tal cual. Farm Board. Farm. O denle click aquí. Simón. Sí. Farm... Farm Farm. Farm Nation. Farm Nation. Ahí. Así tal cual lo ponen en Facebook. Y también el 28 de mayo. Vamos a hacer las delicias. En el reino al alto. Que si. 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 Que la pinchi en casa. Ahí les salió todo. El finchi pedo. La neta. De la semana pasada. Tocamos. Y. Tocamos todo el set Fizz que traíamos. vamos a tocar otra que ya tocamos, porque no tenemos más al ultimo la gente estaba huevada que tocaron y nos pusimos a tocar porno no perdon wey, pero nada mas para elicias, acuérdense del wey de mioki wey saludos pa mioki, saludos pa mioki tanto que chico ese bajo, su pinche madre no pero, mi chicanante la reparte si le llegas a ver chico a tu madre me partiste la madre con mi pinche micrófono wey cuando se quisiera mencionar con los que han compartido escenario que valga la pena no, chile, chile todas valen la pena en un mano, todas las chile son una chino nada, nunca se hace de nada a ninguna banda un saludo un saludo para las Daye que las amamos las tamales de necropenia caliúmula y el George el mole en el chiquito en el chiquito los colimos los colimos sangre para Cesar también un chico pedorro no, no, nos faltan un chingo la neta toda la escena de Chihuahua mi pinche respeto la neta es mi personal ni una se hace de menos yo siempre organizo un chico aquí siempre hablen de acá y terminen a meter a las mismas tres donde lo hicieron es cierto wey alguna piñata en la que toque 15 años bodas, entierros la semana que entra vamos a ver al DF vamos a tocar las ensayas de la colibrí también vamos a salir de un show whatever tomorrow solo para los colores dorados que es la mamá y a junio y andan a serias el 28 de mayo vamos a estar en delicias el rey lagarto el 4 de junio las votaciones aquí en las animas la versión distorsionada el Darnation la raza ya sabe que anda por el Darnation antes les metí la finchico para que anda por el anís cuidado para que se están preparando aquí ya están las preparaciones para el Darnation ya tan fuerte este año no se lo puede perder putos que no vaya putos 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 que piensan de include monster ni lo vieron la culo no yo si mira ya culo culo si no el ya vio todo no we yo vi su primera temporada la chile ahorita los vienes la chile no se vienes pero hemos ya convivido a chile y respetos con actua madre justio mi facebook aquí y aquí se cayó no se si piensan que el programa tenga futuro o vamos a valer madre no es que todo empieza por algo mira si no si nosotros estamos aquí we son malas hombres jajajajajaja la valió madre jajajajajaja gracias por la buena vida jajajajaja muchas gracias por la entrevista donde quedo mi cerveza otra vez chingada madre que me acabo jaja jajajaja salud hermanos Salud, Kini. Te invito a los eventos, carnal. Salud. ¡Qué onda! ¡Reitful back! ¡Mashka! ¡Chingo de gracias a Razorback por ser nuestra primera banda invitada! Si no les gustó, váyanse a la verga pinches en Head Rock. Cambiando de tema, este jueves será el Road to Hell in Heaven en Don Burro a partir de las 7. ¡Cáiganle y apoyen a su banda favorita culeros! También le van a caer a Navanta y Transmetal aquí a Chiwas el 20 de mayo. Y banda local, estará Insanias también tirando su desmadre. ¡Cáiganle, no sean culos! Tampoco se olviden de Children of Bottom este 17 de mayo en el centro de convenciones. ¿Quién no quiere ver tocar a un cabrón como Alex y Lyko? ¡En vivo, no mames! ¡No se les vayan a quedar las pantaletas! ¡Por ahí no toquen de la semana, pinches nenitas! Recuerden que de este tipo de eventos dependen que traigan más bandas internacionales como Children. ¡Aplausos! Aquí se acaba el programa. ¡Gracias por su pinche apoyo! ¡Aquí mi reporte Joaquín! ¡Pasen la chido y se van a pespear los invitan! ¡Váis a la verga! ¡Aquí mi reporte! ¡Aquí mi reporte! ¡Aquí mi reporte! ¡Aquí mi reporte! ¡Aquí mi reporte!